La empresa líder en telecomunicaciones se suma como patrocinador del primer festival de música Life Up, que se realizará el 30 de septiembre en el Estadio Nacional de Fútbol. Este espectáculo contará con la participación de artistas locales e internacionales. La primera edición del festival Life Up es un espectáculo que mezcla los géneros pop urbano y está dirigido a los jóvenes apasionados por nuevas experiencias musicales. Asimismo, el Life Up cuenta con un catálogo de artistas internacionales integrado por la banda colombiana Piso 21 y el artista puertorriqueño Guayna. El escenario tendrá más de ocho horas de música, acompañado del talento nicaragüense de DJ Money, DJ Middle, DJ Lloyd, DJ M-Dog y DJ Boro. Con Claro Música premiamos la fidelidad de nuestros clientes y están invitados al mejor festival de música Life Up de toda Nicaragua. Con Claro obtendrán grandes descuentos y promociones. Desde ya, atento a nuestras redes sociales y podrán ganar entradas. Pero por supuesto, con nuestro Claro Club, el 15% de descuento. Y ya saben, si queremos pasar un buen rato, el mejor de los ratos, conéctate al festival de música, claro que sí. Con la actualización de la aplicación Claro Club en este 2022, los clientes Claro pueden comprar sus boletos y recibir el 15% de descuento en cada entrada. Solo deben descargar la aplicación gratuitamente, introducir su número claro o número de contrato de servicio fijo, seleccionar la compra de su boleto y ser parte de la experiencia única. Adicional, todos los nicaragüenses deben estar pendiente de las redes sociales de Claro Nicaragua, como Facebook, Instagram y Twitter, para participar en la rifa de entradas para el primer festival Life Up. A su vez, tendrán la oportunidad de conocer a Piso 21 y a Huayna con Un Meat and Grit. Marcas como Cerveza Victoria Frost y Flor de Caña también se suman a Claro en la primera edición del festival Life Up, que se realizará el próximo 30 de septiembre. Los precios y localidades serán Platinium, 77 dólares, VIP, 62 y Preferencial, 27 dólares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.